Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Amén! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué pasa? Camiseta, arrómate con tu mamá. Dice, ya no hablemos del amor que nos escapa en mis ojos. Me quiero comer abajo. Si te veo con mis hijos. Mi amor, me ha llamado cura. Te quiero un arrebato. Si no me quieres, me mato. Si me olvidas, me hago cura. Cura tú. Me espanto. Eso me espanta. Eso me inquieta. No, eso no es verdad. No, no, no. Es que espanto. Es que espanto. Luego llega el rey. Si no me quieres, me mato. Si me olvidas, me hago cura. Cura tú. Cura has dicho. Cura has dicho. Cura has dicho. Cura has dicho. Huyamos. No, no. No, hija le decís de buto yo, aunque mi padre es muy bruto. Y aunque sea lo que me... Aunque mi padre es muy bruto. Y aunque sea lo que me espera. Aunque sea lo que me expongo. Huyamos juntos en amor. Huyamos con tu abuela. Bien has dicho. Tenás hablado. Huyamos con tu asemaje. Y que si luego nos cogen, te lo que te lo cogen. O una puerta secreta. Cuando me pongo en la cama, entra el nombre. Me hago un caño. Me hago nada. No, no. No, no. Nada. No, no. 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 ya que acaba la historia que hace unas ayuntas que llevo muy viejo no se que, al fin 7 levos de historia la tengo escrita eh, hay que volver a sacarla eh eso de 7 levos de historia ya veis en marmones cuesta el kilómetro 3 hay marmones jolín 300 de marmones 300 de marmones la historia se han engañado a todos y que todo esto sea falso papá y como era lo de probador, soñador probador, soñador, por favor es a mi, es a vos al pasar por aquí el tormento se convierte en probador la vida de mariposo y la mujer y la mujer de aforzos esto que me mola de se convierte en probador y la mujer de aforzos se convierte en probador y la mujer de aforzos al pasar por aquí he perdido un clave a la duda de la por he perdido un... una flor una flor carpecí 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 no lo sé no sabrás si ve yo el carpecí el clave carpecí que la dama perdió una flor carpecí y